Música Me llamo Belén Bardón, soy librera desde hace, pues no sé, yo creo que llevo unos 15 años en esta librería que fundó mi abuelo y ahora mismo actualmente dos de sus nietas somos las que llevamos el negocio. En la librería Bardón se puede encontrar todo tipo de libros impresos desde la aparición de la imprenta hasta el siglo XIX incluido. Esta librería está abierta, por supuesto, para todo el mundo, cualquier tipo de público y efectivamente impresiona por los techos, por cómo está toda cubierta de libros, porque es fondo antiguo, que eso también echa mucho para atrás. Todo el mundo estoy segura que puede encontrar algo que le pueda interesar. Tenemos gran fondo de hace mucho tiempo y lo que compramos actualmente, ¿dónde? Pues en casas de subastas, entre libreros y luego también a particulares. Entre muchas cosas, a lo mejor, manuscritos que no tienen mucha importancia, de repente encontrarte pues una carta, concretamente a mí hace poco, pues encontrar un manuscrito de un tema naval importante para la historia de España, te encuentras eso claro que no sabes que está ahí y te hace especial ilusión. El tema de vender un libro y que te duela mucho, se lo dio a mi padre cientos y cientos y cientos de veces. Duele mucho cuando tienes a lo mejor un libro muy especial, raro, que ha costado encontrarlo, que no te imaginabas, deshacerte de ello, duele porque sabes que además son libros que es muy difícil que vuelvas a ver. Como anécdota, aunque yo no la viví, pero sí que me la ha contado mi padre, que me parece muy curiosa, es que entró Cela un día en la librería para preguntar si teníamos algo. Y bajó mi padre, estuvo hablando con él, pero no le reconoció. Entonces se quedó así cuando estaban hablando, muy extrañado, dijo, pues no, no sabe quién soy yo. Y mi padre claro se quedó así, pues no, mire, perdone, pero reconocer mi cara es de cultura general. Y se fue. Para los lectores del Portal del Lector les recomendaría más que un título concreto que entren y pregunten, que dentro de lo que a ti te interesa o te gusta más, pues que preguntes.